El juzgado primero promiscuo municipal con función de control de garantía de Codazzi envió a prisión a tres sujetos que estarían implicados presuntamente al clan del Golfo con injerencia en esta población. De acuerdo con la seccional de fiscalía del Cesar, los precesados estarían desarrollando actividades delictivas desde el 2021, tanto en el área urbana así como en varias zonas rurales de dicha localidad. Por estos hechos, el ente acusador los imputó por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio o agravado en concurso homogéneo, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o menciones agravadas. Durante las audiencias, la fiscalía evidenció la presunta responsabilidad de Jainez José Fontalbo Gutiérrez, alias Jordan, de 38 años, quien sería el jefe de la ala militar de esta organización en este sector. En ocho homicidios cometidos en varios sectores de Codazzi, también estaría a cargo de controlar las actividades del narcotráfico y microtráfico de la zona. Otro vinculado de la investigación es Álvaro Javier Martínez Sierra, alias Mandril, de 32 años, quien también habría participado en los asesinatos, al igual que Breiner Alfredo Gutiérrez Pisiota, alias El Peleato, El Menor o El Amarillo. Los tres implicados no se allanaron a los cargos imputados por la fiscalía.